Las cuentas son claras. Mientras haya vías para llegar del Urabá y del Oriente a Medellín, el paro camionero no impactará con fuerza en la plaza minorista. Esa es la fortaleza de la región que es productora, lo que es la zanahoria, el repollo, en fin, en general, pudiéramos decir que se surte la plaza minorista de la región antioqueña y también de los corregimientos, aclaramos también que los corregimientos también tienen muy buena producción, cilantro, cebolla, tomate. Aquí tengo un kilo de arveja que en condiciones normales vale 2.500 pesos, pero como nos muestra la balanza, en este momento el precio es de 4.500 pesos, un efecto directo del paro camionero. Caliche, como conocen a don Carlos, no es el único que ha sufrido los efectos del paro. Varios comerciantes relatan que tienen productos retenidos en las vías de Antioquia. La gente cree que se le está tirando churro porque un día usted compra una anahoria, a 1.000 pesos, al otro día está 1.500, entonces al otro día va y está 1.200, entonces ya ni cómo está. La papa está retenida en la Unión y en San Pedro, entonces los precios aquí subieron mucho un 50%. Por ahora los productos que no son provenientes de los corregimientos de Medellín sí registran un encarecimiento transcurridos 24 días de paro. Por ejemplo, el bulto de repollo pasó de 10.000 a 25.000 pesos, mientras el kilo de papa criolla aumentó de 1.500 a 2.000. El bulto de repollo pasó de 10.000 a 25.000 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 a